Adjimo. De León Tolstoy. Audiolibro 1 de 10. Nota preliminar la presente obra, una de las más tardías de León Tolstoy, 1828-1910, revela en revela en su composición una serie de vicisitudes. Un primer borrador de ella data de 1896, en tanto que la primera versión impresa, tras una docena de revisiones y con omisiones exigidas por la censura, es la de Moscú de 1912, y la que puede considerarse como completa y definitiva es la de Berlín de ese mismo año. Trátase, pues, de una obra póstuma, pero el hecho de serlo no se debe enteramente a descuido o indiferencia por parte de su autor. Como se verá más adelante, Tolstoy sabía que la obra no podría ser publicada durante su vida. Quizá por ello la compuso y revisó un poco a trompicones, no sólo según los altibajos de su interés por ella, sino, dada la índole histórica de la obra, a medida que iba creciendo y profundizando su conocimiento de los personajes y acontecimientos reales que en ella se ponen de manifiesto. No cabe la menor duda de que la obra es, en lo esencial y históricamente verídica. En su concepción y durante su composición, Tolstoy se documentó con rigor idéntico al de quien se prepara para escribir una historia senso estricto. Leyó, recopiló y absorbió cuánto pudo agenciarse sobre la guerra del Cáucaso. Historias, periódicos, memorias, diarios personales, apuntes, cartas. Conversó con algunos de los que habían participado en la contienda. Y en cuanto a ambientación, tipos, lenguaje, paisajes, costumbres, recurrió al rico acervo de recuerdos de su propia vida en el Cáucaso en 1851-53, primero como funcionario administrativo y después como oficial de artillería. De su estancia en el Cáucaso y afición a todo lo concerniente a él dejó como testimonio su obra Los Cossacos, que, escrita en 1854, no fue publicada hasta 1862. Ahora bien, con lo histórico, como cabe espera, se funden a Di y Murad lo imaginado, lo que Tolstoy pone de su propia experiencia vital de su conocimiento del alma humana, de su sondeo en las Honduras del pensar, sentir y obrar de las gentes. Al igual que en los Cossacos, Tolstoy revela en Adi y Murad cuánto le afectó el conflicto entre dos estilos de vida. La sencilla, regida por la tradición y la costumbre, de los montañeses del Cáucaso, y la compleja, sujeta de vaivenes ideológicos, sociales y políticos, sin descontar las modas anejas a tales alteraciones de los rusos civilizados y los empeñados en incorporar al imperio a hombres y culturas que sobreviven al margen de él. Este conflicto, que tiene su origen en Rousseau, de quien tan devoto fue Tolstoy, y que tan sobado fue luego por los románticos, había sido ya tratado en Rusia por Pushkin y Lermontov. Pero Tolstoy lo desromantizó a tal punto que obras como Los Cossacos y Adi y Murad pueden leerse, y, en efecto, son leídas no obstante ser ficciones narrativas como auténticos estudios etnológicos y sociológicos. Es sabido que durante su estancia en el Cáucaso, acaso por aversión hacia la conducta de sus propios compatriotas en aquella comarca, Tolstoy hizo lo posible por asemejarse a los indígenas, esfuerzo que iba a encarnar en el personaje de Olenin, en los Cossacos, y más tarde, en Adi y Murad, en el debuter, oficial del ejército ruso y vicioso de los naipes, como en un tiempo lo había sido Tolstoy. La poesía de la vida peculiar e indómita de la montaña se adueñó aún más de Butler con el contacto que tuvo con Adi y Murad y sus Murits secuaces. Se compró un besmet especie de gabán y una cherquesca especie de túnica, unas polainas y le pareció que el tamten era montañés y vivía la misma vida que ellos capitán. Veinte, a esta faceta costumbrista, y en contraste con ella, hay que agregar el designio de dar a la obra un inequívoco sesgo político y social. El capítulo 15 está dedicado en su mayor parte al zar Nicolás L. por el que, como es notorio, Tolstoy sintió siempre viva antipatía. El retrato que de él hace el autor revela, con abundantes pinceladas caricaturescas, a un hombre frío, fatuo, cruel, lascivo e hipócrita, cuyo mayor solaz cuando se siente a disgusto por cualquier motivo es preguntarse ¿Qué sería de Rusia sin mí? Más aún, ¿qué serían sin mí no sólo Rusia, sino Europa? Nicolás es el dechado del déspota. Se rodea de ministros abyectos, prontos a poner en ejecución cualquier medida que decrete por cruenta o descabellada que sea, y de una corte cuya pleitesía servil contribuye a fomentar y aplaudir el engreimiento y la petulancia de la autarca. Esta semblanza de Nicolás primero fue la que impidió que la novela pudiese ser publicada durante la vida de su autor. Pero frialdad, crueldad, engreimiento y lascivia no son raras morales privativas de Nicolás. Lo son también, aunque no tan finamente perfiladas, de su enemigo mortal el imán Shamil cabecilla religioso y militar de los montañeses que luchan en el Cáucaso por su independencia y la integridad de su territorio. La mirada cansina, mortecina, de Nicolás encuentra su paralelo en los ojos siempre entornados de Shamil quien de ordinario mantenía inmutable, como si fuera de piedra, el rostro pálido, la misma abyección que ministros y cortesanos muestran ante el zar la encontramos en los consejeros y secuaces de Shamil. Su palabra es ley, sus órdenes son inapelables. O sea, que con máscaras diferentes el despotismo es esencialmente igual en todas partes. Pero el personaje principal es, por supuesto, Adi y Murad. Lugarteniente de Shamil que acaba pasándose a los rusos. Es, como todos los personajes principales de la novela, figura histórica, de la que se habló mucho en Rusia a raíz de su deserción. Parece ser que Tolstoy no llegó a conocerle personalmente, pero sí conozco a quienes le conocieron, y ese conocimiento indirecto fue lo que le llevó con constancia y dedicación a prueba de interrupciones, a perfilar la figura de ese individuo singular por el que llegó a sentir. Como se trasluce en la novela, irresistible afecto. La edición utilizada es la de L.N. Tolstoy Sobraníes Ochinemi. Moscva. Gosudarsbeno e Izdatelsbodo y Esbeno y Literaturi, 1959, Bol. 12. Juan López Morillas Glosario de vocablos no rusos empleados por Tolstoy sin traducir ahí así a Oul Aldea Besmet especie de chaqueta acolchada burka capa chepsin y a región del noreste del Cáucaso cherquesca túnica larga, ajustada y sin cuello, con cartucheras que se cruzan en el pecho dirji caballista y tirador certero gazabat la guerra santa gurda nombre de un armero famoso del Cáucaso yogno hajer soldado de un regimiento de fusileros quisiac combustible mezcla de paja y estiércol cotkili saludo de bienvenida cumit pueblo musulmán de origen turco cunac amigo íntimo lia ilia ilaya no hay otro dios que dios murid discípulo secuaz. Aquí guardaespaldas naib lugar teniente pilau plato a base de arroz sacliacasa humilde sardar gobernador general del Cáucaso saubul saludo de bienvenida shariat ley musulmana sheik jeque tablín montañesta ricad ley musulmana ulan yaxi muchacho forzudo yaxi bien volvía yo a casa a campo traviesa iba mediado el verano se había dado remate a la cosecha del heno y empezaba la siega del centeno esa estación del año ofrece una deliciosa profusión de flores silvestres trébol rojo, blanco, rosado, aromático, tupido margaritas arrogantes de un blanco lechoso con su botón amarillo claro de esas de me quieres no me quieres de olor picante a fruta pasada colza amarilla con olor a miel altas campanillas blancas o color lila semejantes a tulipanes arvejas rampantes bonitas escabrosas amarillas rojas de color rosa y malva llantén de pelusa levemente rosada y levemente aromática hacían los que tiernos aún lucen su azul intenso a la luz del sol pero que al anochecer o cuando envejecen se tornan más pálidos y encarnados y la delicada flor de la cuscuta que se marchita tan pronto como se abre había cogido un gran ramo de estas flores y ya volvía a casa cuando vi en una zanja en plena eflorescencia un magnífico cardo color frambuesa de los que por aquí llaman tártaros que los segadores esquivan con cuidado y cuando por descuido cortan uno lo arrojan entre la hierba para no pincharse las manos a mí se me ocurrió coger ese cardo y ponerlo en medio de mi ramo bajé a la zanja y tras ahuyentar un abejorro que se había colado en una de las flores y allí dormía dulce y pacíficamente me dispuse a coger la flor pero aquello resultó muy difícil no sólo el tallo pinchaba por todas partes incluso a través del pañuelo con que me había envuelto la mano sino que era tan sumamente duro que tuve que bregar con él casi cinco minutos arrancándole las fibras una a una cuando por fin logré mi propósito el tallo estaba enteramente deshecho y la flor misma no me parecía ahora tan fresca ni tan hermosa por añadidura era demasiado ordinaria y vulgar para emparejar con los otros colores delicados del ramo lamentando haber destruido sin provecho una flor que había sido hermosa en su propio lugar la tiré pero qué energía qué potencia vital me dije recordando el esfuerzo que me había costado arrancarla cómo se defendía y cuán cara ha vendido su vida el camino que conducía a la casa pasaba por un terreno embarbecho recién alado yo caminaba lentamente sobre el polvo negro ese campo labrado pertenecía a un rico propietario era tan vasto que a ambos lados del camino o en el cerro en frente de mí solo se veían los surcos idénticos de la tierra labrada la labor había sido excelente no se veía por ninguna parte una brizna de hierba o una planta todo era tierra negra qué criatura tan devastadora y cruel es el hombre cuántos seres vivos cuántas plantas destruye para mantener su propia vida pensé buscando involuntariamente a mi alrededor alguna cosa viva en medio de ese campo negro y muerto frente a mí a la derecha del camino vi lo que parecía ser un pequeño arbusto cuando me acerqué noté que era la misma especie de cardo tártaro cuya flor había arrancado en vano y tirado luego la mata del cardo se componía de tres ramas una estaba tronchada con un muñón que semejaba a un brazo mutilado las otras dos tenían cada una una flor antes roja pero ahora ennegrecida un tallo estaba roto y de su punta pendía una flor sucia la otra aunque sucia de tierra negra estaba todavía erguida era evidente que por encima de la planta había pasado la rueda de un carro pero que el cardo había vuelto a levantarse y se mantenía erecto aunque torcido era como si le hubiesen desgajado del cuerpo un miembro abierto las entrañas arrancado un brazo vaciado un ojo y sin embargo se mantenía tieso sin rendirse al hombre que había destruido a sus congéneres en torno suyo qué energía pensé el hombre ha vencido todo destruido millones de plantas pero ésta no se rinde y me acordé de una antigua aventura del cáucaso que yo mismo presencié en parte que en parte me contaron testigos oculares y en parte también imaginé esa aventura tal como la han ido irvanando mi memoria y mi imaginación es la que sigue uno aquello ocurrió a fines de 1851 en un anochecer frío de noviembre Adi y Murat llegó a la Oul de Maquet aldea hostil de Chechnya cuyo ambiente despedía olor a lo que los indígenas llaman Kixiak combustible mezcla de paja y estiércol acababa de terminar el forzado canto del muecín en el claro aire montañero impregnado de humo de Kixiak por encima del mugido de las vacas y el valido las ovejas dispersas entre las cabañas de la Oul apretujadas unas con otras como celdillas de un panal se oía claramente los sonidos guturales de hombres que discutían y las voces de mujeres y niños junto a la fuente abajo este Adi y Murat era un naiv de Shamil famoso por sus hazañas de ordinario nunca cabalgaba sin bandera e iba acompañado siempre de varias decenas de murits que caracoleaban en torno suyo fugitivo ahora encapuchado y envuelto en una burca bajo la cual asomaba una carabina y con solo un murit como acompañante marchaba cuidando en lo posible de no darse a conocer escudriñando con sus sagaces ojos negros las caras de los habitantes que encontraba en el camino al entrar en el Aul, Adi y Murat salió de la calle que conducía a la plaza y, torciendo a la izquierda, entró por una callejuela al llegar a la segunda saclia de esta, cavada en un flanco del cerro, detuvo el caballo y miró a su alrededor bajo el cobertizo de la entrada no había nadie, pero sobre el techo, tras la chimenea recién enlúcida de arcilla, yacía un hombre cubierto de una pelliza Adi y Murat tocó con la punta de su látigo al hombre tumbado en el techo y chascó la lengua de debajo de la pelliza surgió un anciano llevaba puestos un gorro de dormir y un viejo y grasiento besmet los ojos del anciano, desprovistos de pestañas, estaban enrojecidos y húmedos parpadeó para despegarlos Adi y Murat pronunció el consabido Selaham Aleikum y se destapó la cara Aleikum Selaham respondió el viejo, sonriendo con su boca desdentada al reconocer a Adi y Murat y enderezándose sobre sus flacas piernas se dispuso a meter los pies en unas pantuflas con tacón de madera que estaban junto a la chimenea una vez que se las hubo puesto, metió sin prisa los brazos en las mangas de su arrugada pelliza y bajó a reculones la escalerilla apoyada en el techo y mientras se vestía y bajaba, el viejo no cesaba de menear la cabeza sobre el cuello enjuto, arrugado, tostado por el sol y de balbucear algo con su boca desdentada al llegar al suelo, en señal de bienvenida, cogió la brida y el estribo derecho del caballo de Adi y Murat pero el murid ágil y fuerte ate había saltado rápidamente de su montura y, apartando al viejo, le reemplazó en la tarea Adi y Murat echó pie a tierra y, cojeando ligeramente, entró bajo el cobertizo a su encuentro salió a la puerta un muchacho de unos quince años que con ojos brillantes, negros como la endrina miró asombrado a los recién llegados ve corriendo a la mezquita y llama a tu padre, le ordenó el viejo y, pasando delante de Adi y Murat, le abrió la puerta frágil de la sacria, que chirrió un tanto al mismo tiempo que Adi y Murat, salió por una puerta interior una mujer pequeña, delgada, de edad madura con mesmer rojo sobre camisa amarilla y zaragüelles azules traía unos cojines que tu llegada nos sea propicia dijo, y casi dolblándose en una reverencia, empezó a colocar los cojines contra la pared delantera para que se sentara el huésped que tus hijos gocen de buena salud contestó Adi y Murat, quitándose la burca, la carabina y el sable y entregando todo ello al viejo este, cuidadosamente, colgó de una escarpia la carabina y el sable junto a las armas del dueño de la casa que colgaban entre dos grandes calderos que brillaban en la pared recién enlúcida y blanqueada Adi y Murat se ajustó la pistola a la espalda y, arrolpándose en su abrigo circasiano, tomó asiento el viejo se sentó frente a él, sobre los talones desnudos, cerró los ojos y levantó las manos con las palmas hacia arriba Adi y Murat hizo lo propio luego los dos recitaron una plegaria, se pasaron las manos por el rostro y las juntaron en la punta de la barba ¿Neabar? preguntó Adi y Murat al viejo, o sea, ¿hay alguna novedad? Abariok, o sea, ¿no hay novedad alguna? respondió el viejo, mirando a Adi y Murat, no en la cara, sino en el pecho, con sus ojos enrojecidos y sin pestañas yo vivo en el colmenar y solo he venido hoy a visitar a mi hijo, él sabe Adi y Murat comprendió que el viejo no quería decir lo que sabía y lo que él, Adi y Murat, necesitaba saber así, pues, sacudió levemente la cabeza y no hizo más preguntas en lo que hay de nuevo no hay nada bueno agregó, sin embargo, el viejo la única noticia es que las liebres están buscando los medios de ahuyentar a las águilas y las águilas lo destruyen todo, primero esto, luego lo de más allá la semana pasada esos perros de rusos pegaron fuego al heno de la oul de Michit, permítala que revienten añadió Ronca y furiosamente entró el murit de Adi y Murat, apoyando suavemente sus fuertes piernas sobre el suelo apisonado se quitó, al igual que Adi y Murat, la capa, la carabina y el sable y colgó todo ello en la misma escarpia de que pendían las armas de su señor, quedándose solo con el puñal y la pistola ¿Quién es? preguntó el viejo a Adi y Murat, señalando al recién llegado mi murit se llama Eldar, dijo Adi y Murat bien, dijo el viejo, indicando a Eldar un lugar en el fieltro aliado de Adi y Murat Eldar se sentó cruzando las piernas y, sin decir palabra, clavó sus hermosos ojos de carnero en el rostro del viejo que contaba como la semana anterior sus muchachos habían capturado a dos soldados, habían matado a uno de ellos y enviado el otro a Shamil en veleno. Adi y Murat escuchaba distraído, mirando la puerta y prestando oído a los ruidos de fuera. Bajo el cobertizo, delante de la vivienda, se oyeron pasos, chirrió la puerta y entró el dueño de la casa. Ese dueño era Sado, un cuarentón de barba corta, nariz larga y ojos negros, aunque no tan brillantes como los de su hijo, el chico de 15 años que había ido en su busca, quien ahora entró con su padre y se sentó junto a la puerta. Sado se quitó al entrar las sandalias de malera, empujó su viejo y raído gorro de piel hacia la nuca, que por no haber sido afeitada en mucho tiempo comenzaba a cubrirse de pelos largos, y fue a sentarse sobre los talones frente a Adi y Murat. Al igual que el viejo, Sado cerró los ojos, levantó las manos con las palmas hacia arriba, recitó una plegaria, se pasó las manos por la cara y solo entonces empezó a hablar. Dijo que se había recibido orden de Shamil de capturar a Adi y Murat vivo o muerto. Que los mensajeros de Shamil se habían marchado de allí solo la víspera, y que como la gente temía desobedecer a Shamil había que andarse con cuidado. En mi casa, dijo Sado, mientras yo viva, nadie hará nada contra mi amigo. ¿Pero y fuera de ella? Habrá que pensarlo. Adi y Murat escuchaba atentamente, aprobando con la cabeza. Y cuando Sado acabó, dijo. Bien. Ahora hay que enviar a los rusos a un hombre con una carta. Mi Murat irá, pero necesitará un guía. Enviaré a mi hermano Bata, dijo Sado. Llama de Bata, agregó, volviéndose a su hijo. El muchacho, como movido por resorte, saltó sobre sus piernas ágiles y, a todo correr, salió de la saclia agitando los brazos. Unos diez minutos después volvió acompañado de un chechen musculoso, pernicortó, ennegrecido por el sol, vestido con chaqueta circasiana amarilla, raída, de mangas deshilachadas, y polainas negras arrugadas. Adi y Murat cambió saludos con el recién llegado y al momento, sin perder palabras inútilmente, dijo. —¿Puedes conducir a mi Murda a los rusos? —Sí puedo, respondió Bata rápida y alegremente. —Todo se puede. Menos yo, no hay otro chechen que pueda pasar. Otro prometería ir, pero no haría nada. Yo sí puedo. —Bien, dijo Adi y Murat. Por tu trabajo recibirás tres piezas, añadió, mostrando tres dedos. Bata indicó con un movimiento de cabeza que había comprendido, pero agregó que no lo hacía por el dinero, sino por el honor de servir a Adi y Murat. Todo el mundo, en las montañas, conocía a Adi y Murat y sus victorias sobre esos cerdos de rusos. —Bien, dijo Adi y Murat. Una cuerda debe ser larga. Un discurso debe ser corto. —Bueno, me callo, dijo Bata. —Donde el río Argun hace un recodo, en frente del escarpe, hay un claro en el bosque con dos almiares. ¿Lo conoces? —Sí. Allí me esperan cuatro caballistas, dijo Adi y Murat. —Allá. Aprobó Bata con la cabeza. Pregunta por Can Magoma. Él sabe qué hacer y qué decir. —¿Puedes tú llevarle al comandante ruso, el príncipe Boronsov? —Lo llevaré. —Llevarle y traerle. —¿Puedes? —Sí puedo. —Le llevas y le traes al bosque. Allí estaré yo. —Haré todo eso, dijo Bata, levantándose. Y poniéndose las manos en el pecho, salió. —También hace falta mandar a un hombre a Hei, dijo Adi y Murat al dueño de la casa cuando salió Bata. —Mira lo que en Hei hay que hacer, empezó a decir, llevándose la mano a las cartucheras de su abrigo circasiano. Pero al momento dejó caer la mano y se cayó, viendo que dos mujeres entraban en la sacria. Una de ellas era la esposa de Sado, la misma mujer flaca de edad madura que le había colocado los cojines. La otra era una muchacha muy joven en pantalones rojos y besmed verde, con velo hecho de monedas de plata que le cubría todo el pecho. Un rubio de plata colgaba de la punta de su trenza de pelo negro, no larga, pero sí gruesa y apretada, que le caía por la espalda entre las enjutas paletillas. Los mismos ojos negros como la entrina que tenían su padre y su hermano brillaban en su rostro juvenil que se esforzaba por parecer severo. No miró a los visitantes, pero era evidente que... sentía su presencia. Y la mujer de Sado traía una mesita baja y redonda con té, tortitas en mantequilla, queso, galletas y miel. La hija traía una palangana, un jarro y una toalla. Tanto Sado como Adi y Murat permanecieron callados mientras las mujeres, que iban y venían en sus babuchas rojas sin hacer ruido, disponían ante los visitantes lo que habían traído. Eldar, con sus ojos caneriles fijos en sus piernas cruzadas, permaneció inmóvil como una estatua durante todo el tiempo que las mujeres estuvieron en la habitación. Sólo cuando hubieron salido y se hubo extinguido por completo el rumor de sus pasos al otro lado de la puerta, Eldar dio un suspiro de desahogo, y Adi y Murat destapó uno de los orificios de la cartuchera, extrajo la bala y tomó de debajo de ella un pequeño rollo de papel. Para dársela a mi hijo, dijo, mostrando la nota, ¿ya dónde va la respuesta? A ti, y tú me la remites. Así se hará, dijo Sado, metiendo el papelito en un orificio de su propia cartuchera. Luego, cogiendo el jarro con ambas manos, lo acercó a la palangana de Adi y Murat. Este remangó las mangas de su besmed sobre los brazos musculosos, blancos por encima de la muñeca, y puso las manos bajo el chorro de agua fría y transparente que le vertía Sado. Después de secarse las manos en la tosca y limpia toalla, se acercó a la mesita. Eldar hizo lo propio. Mientras los visitantes comían, Sado, sentado frente a ellos, les dio las gracias repetidas veces por la visita. El muchacho, sentado junto a la puerta, no apartaba sus ojos negros y brillantes de Adi y Murat, sonriendo como para confirmar con su sonrisa las palabras de su padre. A pesar de no haber probado bocado en más de 24 horas, Adi y Murat comió solo un poco de pan y queso. Y sacando un cuchillito de debajo de su puñal, tomó con él un poco de miel y la untó en el pan. Nuestra miel es buena. Este año, más que otros, abunda mucho y es buena, dijo el viejo, visiblemente satisfecho de que Adi y Murat probara su miel. Gracias, dijo Adi y Murat, apartándose de la mesa. Eldar hubiera querido comer más, pero siguiendo el ejemplo de su jefe se apartó también de la mesa y presentó a Adi y Murat la palangana y el jarro. Sado sabía que, al recibir a Adi y Murat, arriesgaba su propia vida, ya que después de la riña entre Adi y Murat y Shamiles te había amonestado a todos los habitantes de Chepshin ya que no recibieran a aquel so pena de muerte. Sabía que en cualquier momento los habitantes de la Oul podían enterarse de su presencia en su casa y exigir que fuera entregado. Pero esto no sólo no le arreglaba, sino que le regocijaba. Sado consideraba deber suyo proteger a un huésped, aunque ello le costase la vida, y se sentía feliz orgulloso de comportarse como era debido. «Mientras tú estés en mi casa y mi cabeza siga en mis hombros, nadie te hará nada», repitió Adi y Murat. Adi y Murat le miró en los ojos brillantes y, comprendiendo que decía la verdad, dijo en tono un tanto solemne. «¡Que te sea gozosa la vida!» Sado, en silencio, se llevó las manos al pecho en señal de gratitud por esas buenas palabras. Sado cerró las persianas y puso unas ramas secas en la chimenea. Luego, de un humor singularmente alegre y animado, salió de la habitación y pasó a la parte de la casa en que vivía toda su familia. Las mujeres no dormían todavía y hablaban de los visitantes peligrosos que pasaban la noche bajo su techo. Dos esa misma noche, en el fuerte avanzado de Bozviensk, a quince verstas de la Oul en que pernoctaba Adi y Murat, un suboficial y tres soldados salieron del fuerte por la puerta Chajirinskaya. Los soldados, como todos los que servían en el Cáucaso en esa época, iban vestidos de pelliza corta, gorro alto de piel de oveja y botas grandes que les llegaban por encima de las rodillas. Al hombro llevaban sus capas fuertemente enrolladas. Con los fusiles también al hombro, recorrieron primero unos quinientos pasos por el camino, luego se desviaron de él una veintena de pasos más, hollando las hojas secas, e hicieron alto junto a un psicómoro quebrado del que hasta en la oscuridad se distinguía el tronco negro. Allí, de ordinario, se situaba el puesto de escuchar. Las brillantes estrellas, que parecían ir corriendo sobre las copas de los árboles mientras los soldados marchaban por el bosque, se detuvieron ahora, centelleando entre las ramas desnudas. Menos mal que está todo seco, dijo el suboficial Panoff, poniendo en el suelo con estrépito su largo fusil con bayoneta y apoyándolo en el tronco de un árbol. Los tres soldados hicieron lo mismo. En fin, que la he perdido, gruñó Panoff irritado. O me olvidé de traerla o se me ha caído en el camino. ¿Qué es lo que buscas? Preguntó uno de los soldados con voz vigorosa y alegre. Mi pipa. El demonio sabe dónde se habrá metido. ¿Tienes el tubo? Preguntó la misma voz vigorosa. ¿El tubo? Aquí está. ¿Y si lo clavaras en el suelo? Vaya idea. Eso se arregla en un instante. Estaba prohibido fumar en el puesto de escucha, pero éste apenas podía considerarse como tal. Era más bien una avanzada que se había situado en ese lugar para que los montañeses no pudieran acercar a escondidas un cañón y disparar sobre el fuerte como ya lo habían hecho antes. Así pues, Panoff no juzgó necesario privarse de fumar y aceptó la propuesta del alegre soldado. Este sacó una navajita del bolsillo e hizo un hoyo en el suelo. Luego alisó el interior, ajustó en él el tubo de la pipa e introdujo, prensándolo, el tabaco. La pipa quedó hecha. Se encendió un fósforo, que durante varios segundos iluminó los pómulos salientes del soldado tumbado boca abajo, silbó un poco el tubo y Panoff olió el agradable aroma del tabaco de munición. ¿Qué, listo ya? Y que lo digas. ¿Qué tipo es este Abdeyev? ¿Qué bien se las arregla? ¿Y ahora? Abdeyev rodó un poco de lado, y, echando humo por la boca, dejó el sitio a Panoff. Panoff dio unas chupadas, y después los soldados se pusieron a charlar. Parece que el capitán ha metido otra vez las manos en la caja, dijo un soldado con voz cansina. Claro, habrá perdido en el juego. Devolverá el dinero, dijo Panoff. Por supuesto. Es un buen oficial, apoyó Abdeyev. Buen oficial, buen oficial, agregó sombríamente el que había empezado la conversación. A mi modo de ver, la compañía debiera hablar con él y decirle. Si has cogido ese dinero, dinos cuánto, y cuándo lo vas a devolver. Será lo que decida la compañía, comentó Panoff, apartándose de la pipa. Pues claro. La comunidad es un hombre fuerte, afirmó Abdeyev, citando una conocida máxima. Pero habrá que comprar avena y rementar las botas para la primavera. Hace falta dinero para ello, y si él lo ha cogido, insistió el descontento. Digo que será lo que decida la compañía, repitió Panoff. No es la primera vez. Lo coge y lo devuelve. En aquel tiempo, en el caucaso, cada compañía escogía a sus propios individuos para administrarse. Recibía del tesoro seis rublos cincuenta cópex por hombre y se aprovisionaba a sí misma. Plantaba sus coles, preparaba sueno, tenía sus propios carros y se enorgullecía de sus bien nutridos caballos. El dinero de la compañía se guardaba en una caja cuya llave quedaba en manos del capitán. Y a menudo sucedía que éste sacaba dinero de la caja en calidad de préstamo. Esto era lo que acababa de ocurrir, y de ello hablaban los soldados. El soldado sombrío, Nikitín, quería pedir cuentas al capitán, pero Panoff y Ardeyev juzgaban que no era necesario. Después de Panoff, Nikitín fumó a su vez. Luego extendió la capa en el suelo y se sentó, apoyándose en el tronco del árbol. Los soldados guardaron silencio. Sólo se oía el viento que pasaba por encima de sus cabezas, sacudiendo las copas de los árboles. De pronto, tras ese incesante y sordo arrullo, se oyó el aullido, el chillido, el gañido, el sollozo y la risa de los chacales. Vaya jaleo que arman esas malditas bestias. Comentó Ardeyev. Se burlan de ti porque tienes la cara de través, dijo la voz aguda del cuarto soldado, que era ucraniano. De nuevo todo quedó en silencio. Sólo el viento mecía la cima de los árboles, cubriendo y descubriendo alternativamente las estrellas. Vamos a ver, Antonich, preguntó de pronto el jocoso Ardeyev a Panoff. ¿Te aburres tú a veces? Vaya pregunta. Contestó Panoff a regañadientes. Pues yo hay veces que me aburro tanto, tanto, que me parece que no sé qué hacer de mi cuerpo. Vaya, hombre. Dijo Panoff. Aquella vez que me bebí el dinero que tenía fue por aburrimiento. Nada, que aquello se me vino encima. Y me dije. Jala, a emborracharse. Sí, pero a veces, después, con la borrachera es peor. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.